Hasta hoy no me había dado cuenta, pero fuimos entregándonos Lo que ayer consideramos un juego que ganábamos Si jugábamos los dos, tú y yo Hasta hoy que te dije que te amo y que respondiste yo también Que no siento placeres más inmensos que los que me ves En las manos y en los pies La revelación en mi corazón aparece de repente Sorprendiéndome Tengo un sentimiento que me nace adentro Tengo que probarte que en verdad ya no te miento Todo eso cambiará Todo el peso se aligerará Desde hoy atravesaremos cambios solamente para mejorar Si es que ayer algo se nos ha pasado Ya no volverá Ya no volverá a pasarnos jamás Hoy podemos salir como al comienzo A bailar emborrachándonos Y mañana despertaré en tu pecho Y te sacaré Esa cinta de papel La revelación en mi corazón Aparece de repente Sorprendiéndome Tengo un sentimiento que me nace adentro Tengo que probarte que en verdad ya no te miento Todo eso cambiará Todo el peso se aligerará Tengo que cambiar Tengo que cambiarlo Buscaré ayuda Alguien que me diga la verdad Aunque sea dura Sé que me corregiré Seré otro por tu amor Eso es algo Eso es algo que decidí hoy Eso es algo Eso es algo Eso es algo Eso es algo Que decidí hoy Amén